Bueno, acá seguimos sigilosos hasta el fin, se juegan siempre galletanos, papá. Pasan los días como horas, no se acuerdan de quién soy, porque traje para los perros, sin pedirse la docción. Pasan los días como horas, no se acuerdan de quién soy, porque traje para los perros, sin pedirse la docción. Pasan los días como horas, no se acuerdan de quién soy, porque traje para los perros, sin pedirse la docción. Pasan los días como horas, no se acuerdan de quién soy, porque traje para los perros, sin pedirse la docción. Pasan los días como horas, no se acuerdan de quién soy, porque traje para los perros, sin pedirse la docción. y la clase de rap, rap, rap cuando vivimos del rap y le duele a quien le duele, no lo pienso cambiar yo rapeo lo que vivo y lo que toca pasar o forzalo que viví para poderlo rap, ya ponete nuevo los niños, un abrazo para todos no pagas las cuentas, te cortan las luces, la clase me albala no soy el que produce, mi suelto no es loable, compro ajustes de espanto, todo se reduce una empresa de rima, cotiza, refuerzo, gasecita, lima, ganando mi puesto, camino pa' arriba habla mal de mi, no te da presupuesto, que te ordené lleno de mi cerebro, porque mi amigo me quiero ferir no soy bandicero, es mi dinero, levanto la calle por la que crecí la parte se muera, quemando la pena, esperando un momento pa' sobresalir aquí con cuanto me cuento en la seda, los frutos, la pierre y los frutos subir no hablen de mario, solo fuman pipa, banderia en la fiesta pa' estar consumir tuve mi droga y me quedaron chicas, no paso cabida la vida te pone masquillo, te aplasta, te mata, te jode o te enseña a vivir yo sigo las mismas, no paso cabida, me enrujo la mía vamos a botar aquí, lo que es un minso arrago, te deja armarme saben, yo soy muy amable, se me aguanté solas, se me hacen culpable yo me hago mis siete pa' estar impensable no parte, yo vea y nos cura por todo desamparo usted, el nombre de todos por suerte del hombre y todo, veo todo se tiñen la caixa, le ponemos todo, no hay nada todo lo que dicen, todo lo que cuentan, nunca tienen nada jajaja todo el malo, a todos los negros estamos bendecidos la mala vida me extraña, pero no coincido a todos me anda la jugada yo piso en mitad estoy dejando en todo lo que siempre me da mal la vida suda punta con un nuevo en tu lugar que me busquen lo que saben donde voy a estar coche, te estoy prestado pa' el fin pero aquí no está la cima, te lastima por Gil tu cara de careta podría ser principi por eso no paso la vida, que yo te amo por Gil madre mía, estoy prestado pa' el fin de la esquina hasta la cima, te lastima por Gil con tu ganta de calentas podría ser infini por eso no paso la vida, que yo te amo por Gil mi Polonía 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 Polonía